¡Qué insumos tan finos y coloridos! Tengo que seguir investigando para conseguir los sabores más innovadores y extraordinarios de la cocina mundial. ¿Quién interrumpe esta hora? ¡Cookie! Hola, Diego. Oye, necesito pedirte un favor. ¿Y qué es lo que necesitas? ¿Tendrás un cuartito por ahí para alojarme? ¿Quieres vivir aquí conmigo? No, no, no. A ver, a ver. No es que quiera. Lo necesito. Me botaron de la casa y he estado dando vueltas por ahí. Claro, y las pocilgas que tú frecuentas no son las nuevas lomas. Bueno, alguna vez yo te acogí en una de esas pocilgas. ¿Por qué te botaron? Tuve un problema con Charo, algo difícil de explicar, y ella ahora no quiere verme y el resto de la familia tampoco. Y si Charo no quiere verte y el resto de la familia tampoco, ¿por qué te mudas justo al costado? Bueno, Francesca tampoco quiere verte y tú te mudas al frente. Odio que me pongas de ejemplo. Diego, Diego, mira, da la casualidad que el único que puede acogerme en este momento eres tú. Ya pues, hombre, mira, tú me conoces mejor que nadie. Coqui, Coqui, Coqui. Me pones en una situación complicada. Mira, tú no tienes la mejor reputación y yo temo que Francesca piense que... Ay, ¿tienes miedo que mi reputación salpique tu intachable reputación? Estoy tratando de ganar su perdón. Ok, está bien, está bien, Diego. Gracias. Hasta luego. Subiendo a la derecha hay un cuarto vacío. ¿Te aseguro? ¿Te aseguro que mi reputación no va a afectar tu reputación? Bueno, supongo que sí. Pero cuando me mudé aquí te dije, mi casa es tu casa. Ya, me fui de boca, pues hablé de más. Tengo que cumplir mi promesa. Además, para eso están los amigos. Gracias, Diego. Y no somos amigos. Es verdad. Toma, mi no amigo, para que pases el mal trago. Gracias, Diego. Nunca olvidaré lo que estás haciendo por mí. Bueno, fuiste tú quien dio el ejemplo, compañero. Eso sí, tienes que aprender a comportarte. Nada de estar colgando tu ropa en las ventanas, ni de andar calato por la sala como un teletubi. ¿Un teletubi? Sí, sí, andando calato por el campo. No sabes nada tú, ¿eh? Bueno, ahora vives en la casa de Diego Montalbán. Ya no vives con los González. Así que tienes que comportarte a mi altura. No, no me lo pones nada difícil. Eso sí, vas a tener que ordenar tus cosas, limpiar tus cosas. Claro, no hay problema. Y poner una cuota para los gastos. Por supuesto, sí. Muy bien. Ahora que las cosas están claras, bienvenido a mi morada. Gracias. Tengo una llave, un duplicado. Te la voy a dar. Pero no somos amigos, ¿eh? Todo tranquilo, todo sereno por las nuevas lomas. Claro, pero ¿cómo no va a estar sereno si yo mismo soy quien cuida todo? Yo mismo soy. Ay, cómo odio la humedad. Mi ropa no aguanta guardada ni dos semanas. Mira, la chapa cierra bien, pero a veces se atora y hay que levantar la puerta un poquito, ¿ya? Ya, ya. Si llegas tarde, no hagas ruido, porque estoy con el sueño ligero. Estoy pasando por un momento de sensibilidad creativa. No, no pretendo salir de noche. Mejor. Bueno, hago entrega oficial de tu llave. Protégela con tu vida. ¿Qué hace mi papá metiendo a su casa a ese miserable que engañó a la señora Chá? ¿Qué pedía vuelta está haciendo el coquis metido en la casa de ese miserable señor? Muchas gracias nuevamente, Diego. Ahora me voy porque tengo que ir a ver un tenista. Dale, dale. Hola, hijita. Uy, conozco esa mirada. Mejor me meto a la casa. Papá, sé que estás adentro, te voy a entrar. Sí, hijita, es que estoy ocupado. Compórtate como un adulto, por favor. Otra vez metiendo la puta. Es que tú siempre te superas. A ver, un momentito, un momentito. Primero te me calmas y me explicas por qué me estás gritando. Ah, no sabes. No, no, y tampoco estoy para adivinanzas. ¿Cómo es posible que le hayas dado a cielo a ese tramposo? Cuánta puta de porquería nada se escucha. Cuando dices tramposo, ¿te refieres a Coqui? No te hagas que tú sabías que cuando estaba detrás de la señora Charo se veía con otra mujer. No, no, hija, te juro que yo no sabía nada. No te creo nada. No, no, yo sé que Charo lo botó de la casa, pero nunca supe por qué. Ya, ¿y por qué más lo iba a botar? Bueno, no sé. Coqui me dice todo el tiempo que la ama, que se muere por Charo. Lo mismo le decías a Francesca. Ya, tampoco es necesario el golpe bajo, ¿ah? Es que me da rabia que lo defiendas. Dime, hijita, ¿y Francesca se enteró de lo que hubo entre Coqui y Charo? Seguro se entera, Peter sabe todo. Sí, pero todavía no debe saber que lo metí a la casa porque eso acaba de ocurrir. Ah, pero fijo se entera hoy. No, no, que sería de mi imagen, de mi reputación, que estoy tratando de limpiar. Tengo que explicarle ahora mismo. ¿Vas a buscarla ahorita? Sí, sí, antes de que el chismoso de Peter le cuente. Ay, no. Coqui viviendo en la casa de Diego. Ay, no. Así es, Toña. Le botan de la casa por Ruel y el Coqui se va directo donde el vecino, quien le abre los brazos de par en par, imagínese. Entre miserables se protegen. ¿Va? ¿Va? Hijita, venga, abrázame. ¿Por qué? Para que Francesca vea que soy un padre ejemplar. No hay forma. No, papá, suelta. Gracias, hijita. Linda conversa entre padre e hija. Vuelve, vuelve pronto para seguir leyendo la Biblia. ¿Y la han entrometido? ¿Por qué le andas contando todo a Francesca? Porque la señora Francesca es mi jegua. ¿Tu jegua? Ya pues, yo soy tu jegua y también pues me debes lealtad. Don Diego, primeramente yo solo he informado con la verdad. Segundamente, a usted también hay chismoseo, no se queje. Ahora va a pensar que yo avalo la infidelidad de Coqui. Eso me resta puntos. ¿Para qué pues le ofrece casa al Coqui? ¿Ah? Nadie le ha obligado. Porque es mi amigo, no lo puedo abandonar. ¿De verdad es su amigo? Yo pensé que solo le estaba utilizando. No. Mi amistad con Coqui empezó en un momento en el que él y yo... ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué tengo explicaciones a ti, guachimán bocón? ¡Yo no soy bocón! ¿Qué cosa? ¿Los González se habrán enterado dónde está viviendo el Coqui? ¿Puedes? ¿ medical a Great gire? ¿Puedes? ¿Qué pasó? ¿No soy contradictorio? ¡OGRAzo! No soy contañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaarré. ¿Clendée de avenida de la 190и. ¡Gracias!